Te hablaré con franqueza. Quiero que sepas que tengo muchas ganas de casarme. Bueno, si te gustan tanto las chicas, no tendrás problemas. Conseguiré las bolas de dragón. Pero a mí no me interesan esas cosas. ¿Por qué no? Porque lo único que me interesa son las chicas. No necesito nada más. En ese caso, puedes pedirle al dragón que te conceda a muchas chicas. ¡Oh, claro! Esa es una manera de resolverlo. Podré pedirle que me conceda a la chica más guapa del mundo. Y si no puede, una prenda íntima al menos. Oye, ¿y por qué te gustan tanto las chicas? Tú eres un niño. ¿Sabes una cosa, Ulong? Los cuerpos de las niñas son distintos de los nuestros. Dime, ¿de qué tonterías estáis hablando? ¿Es un secreto eso de que son distintos de nosotros? Oye... ¡Suscríbete! Gracias.